Mi familia Merchant Cruz de Cintalapa, Chiapas y por cierto también déjeme compartirle ya aquí a una amiga del Parque de la Marimba ¿A poco Doña Angélica sabía que usted que una de las marimbas más tradicionales y representativas de Chiapas es la marimba de Joseferina de Andayapa? ¿Sabía usted que es Chiapa de Corzo? Pues sí, sí, sabía que la marimba y bueno a mí ya tiene años que vengo a bailar y a pesar de que yo estoy enferma, me ha levantado el baile, me ha levantado el ánimo y todo bien, magnífico, excelente el baile Pues dóneme su salud Bueno, mandamos un saludo a Copainalá y aquí a Villa de San Marcos que viven mis hijos y a todos mis vecinos que me están viendo en Villa de San Marcos Gracias Perfecto, por aquí tenemos más saludos Quiero mandar un saludo a Comitán para mi prima Lulú Pelagos, su esposo Marcos Gordillo y para su hija para ellos muchos abrazos y besos Saludos a Comitán, a los cositías y bueno también saludos a la familia Obando Gordillo de parte de la familia Duque Obando y también tenemos saludos para el señor Juan Duque Cortés que nos ve en estación Margaritas, municipio de Pequiquiá para Salacosta Muchos saludos nosotros Seguimos bailando con la marimba al pie del cañón La pieza saqueada La pieza saqueada se ha puesto muy sabrosa La pieza guapachosa me ha quitado el corazón Si quieres que yo goce igual como tu goza Abrázame ahora, mendéame por favor Vendéame por favor Vendéame por favor Vendéame en mi La pieza saqueada se ha puesto muy blandista Vendéame, 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 vendéame por favor. Vendéame, 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 vendéame por favor. Vendéame, 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 vendéame por favor. Y todo el mundo con las manos arriba, manos arriba, venga Con la mano arriba, con la mano arriba con la palma arriba, con la palma arriba, una palmadita, una palmadita, una palmadita. Menea, meneate, menea, meneate, menea, meneate, menea, meneate, sacudete, 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 sacudete. Seguimos, paramos, seguimos, paramos, seguimos, paramos. Ah que sí. Seguimos, paramos. Con la palma arriba, con la palma arriba, con la palma arriba. Una palmadita, una palmadita, una palmadita, una palmadita. Y un grito a todas las chicas. Y un grito a todos los chicos del coro. Así le viene el ambiente aquí en el parque internacional, Parque de la Marimba. Y esto se goza rico, mami. Marimba al pie del cañón. Cariños para ti, Lisbeth. Y a ti, Albertito Vázquez Zúñiga. Como lo quiere su papi. Un saludo especial ya para los amigos de la familia Burguete de Sintalapa. Presente. Saludos a la familia Arce, de la costa Chapaneca. Saludamos a los amigos de Arriaga. Saludos a la familia Ocato Zúñiga. La colonia Las Casitas, especialmente aquí venita. Saludamos a la familia Arce. 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!